El siguiente es un auspicio de Cocucha Efervescente, la duquesa de las gaseosas, la bebida del verano para tomar en invierno. Cocucha Efervescente que tiene el agrado de presentar a los Vincent Price en... Oye, espere, a salir del colegio y no sé por qué, la desvete en una sonrisa, una mirada o no sé qué. Oye, espere, a salir del colegio, hoy te esperé y no sé por qué, la desvete en una mirada, una sonrisa o no sé qué. Oye, espere, a salir del colegio, hoy te esperé y no sé por qué, la desvete en una mirada, una sonrisa o no sé qué. Soy tus compañeros, en la división, quiero ser sincero, sueño con tu amor. Quiero ser sincero, sueño con tu amor, quiero ser sincero, sueño con tu amor. Y hoy te esperé, a salir del colegio, hoy te esperé y no sé por qué, la desvete en una mirada, una sonrisa o no sé qué. Y hoy te esperé hasta el fin de colegio, hoy te esperé y no sé por qué Cada vez te tengo una mirada, una sonrisa o no sé qué Eres un encanto, y yo lo presto, por mirarte tanto, a marzo me voy Por mirarte tanto a marzo me voy, por mirarte tanto a marzo me voy Y hoy te esperé hasta el fin de colegio, hoy te esperé y no sé por qué Cada vez te tengo una mirada, una sonrisa o no sé qué Y hoy te esperé hasta el fin de colegio, hoy te esperé y no sé por qué Cada vez te tengo una mirada, una sonrisa o no sé qué Una sonrisa o no sé qué ¡Una sonrisa! ¡Oh, no sé qué! ¡Oh, no sé qué! Capotamos Teo, otra vez a cantar gratarola